Porque no hay palabras que escriban lo que siento Nada se compara en este bello sentimiento Porque no hay palabras cortitos en mí hace el tiempo Solo quiero verte y vivir el momento Bienvenido a nuestro canal Aridu Ahora vamos a estar haciendo El Whisper Challenge Donde una persona va a tener la música con audífonos Y la otra persona necesita hacer una oración Y el que tiene música necesita adivinar lo que está diciendo Entonces yo voy a ser el primero en ponerlos Ahorita voy a estar escuchando mis corrigones ¿Qué lados? ¿Qué? Ok, si no pueden escuchar ya tiene su música Y no sé si saben lo que estoy diciendo Pero vamos a empezar con la primera oración que le voy a dar Ok, ¿ya vamos a empezar? Ok Ay, ay, ay Mi favorito color es amarillo Mi color favorito es amarillo Mi favorito changla es que Mi favorito jugo es naranja No A ver Yo nomás entendí donde dijiste mi favorito ya A ver otra vez Mi favorito tequila es que Yo dije Mi favorito canal es el A Family A ver otra vez ¿Eh? Mi favorito es restore Mi favorito nombre es Miley Mi favorito es Miley Mi favorito es Geniel Mi favorito es ¿Necesito una paleta para mí? No Necesito un mini pati Yo me levanto A mi no me gusta levantarme temprano Yo no me puse Yo no me puse maquillaje ahora Yo no me puse maquillaje en este video A mi me gusta algo A mi me gusta lavar los trastes A mi me gusta grabar videos A mi me gustan las canciones de Alfredo Olivas A mi me gusta la cosa loca Yo todavía escucho a mi me gusta la cosa loca A mi me gusta la coca A mi me gusta la toca A mi me gusta la troca robada A mi me gusta tus gustos A mi me gusta tu... A mi me gusta los tacones A mí me gustan los tacos del pastor Booyah A mí me gustan los ojos grandes Pues eso fue todo por hoy Y pues me hace que alguien perdió Le gustaron Yo perdí Yo Tú perdiste I think I don't know Pues eso fue todo por hoy mi gente Entonces Ojalá que le gustaran el video Adiós Hasta la próxima mi gente Adiós